Atención a todos los comandos, esto es un aviso de última hora, el capitán nos ha dejado un amistad muy importante, que es aplastar al enemigo. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. Ahora el que entra es Mr. Baby, haga la lista que aquí llegó, el especialista, el que mete el flow para todos los hermanos, y toda mi gente que levante bien la mano. Porque no tengo rascado, ni con mucho plimplineo, pero tengo un flow más botado que un trineo, porque yo tengo un Cristo que siempre me prepara, y al enemigo lo aplasto en su cara. Así que pongan atención que voy a hablar con intelecto, porque soy humano y no soy perfecto, pero te invito a que conozcas la razón de mi locura, porque a Satanás lo he dejado en la basura. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. Puede que lo mío te suene como en el mundo, pero yo te gato, mira desde más profundo del alma, pa', pa' que no sienta más, porque no traigo triqui, triqui, ni el tracatra. Y yo lo mando con mi flow y con mi pra, 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 y al enemigo yo le digo toma, que yo soy mi trato, y este es mi mayor deseo. Yo quiero cantarles para que todos lo sientan, yo quiero cantarles para que todo se mueva, saltando, alabando, todo el mundo hoy cantando, levantando bien la mano los que hoy están gozando. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. Un ser supremo como Cristo, ninguno, un ser divino como Cristo, ninguno, un ser perfecto como Cristo, ninguno, porque yo vengo cantando y danzándole así. Aquí está mi terror, que te canta con amor, porque hoy, porque vengo, porque yo no me detengo a Jesús, cantemos, dancemos y adoremos, porque eres el único que te puede salvar. Te da la vida eterna, y no te va a cobrar, porque la vida eterna, no se compra con pisto, la vida eterna, te la regala Cristo, Cristo, Cristo. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. El enemigo nos quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí, y lo vamos a exaltar. Ahora sí, ya vimos bien duras, el enemigo. Ciervos, Aguecando y yo.